La mamá del boxeador, a ver si tenemos... ¿Cuál de los dos boxeadores? De Fernando, el de Fernando. Sí. Fernando Vargas Jr., que estaba en Las Vegas y Giselle se escapó a Las Vegas mientras Lupillo estaba trabajando en México, que... Pero a ver, ¿por qué se va a ir a Las Vegas si está su pareja en México? Esta señora es la que se le fue de lengua y confirmó que su hijo tenía una relación con la mujer de Lupillo. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién? Te vas a morir. ¿A quién? A Julia, la ex de Andy. ¿Y cómo se lo dijo?